La familia luchística se encuentra de luto. El día miércoles nos despertamos con esta gran noticia. Una noticia que ha impactado al mundo de la lucha libre. El maestro Arcángel de la Muerte partió a la arena celestial. A la edad de 52 años y con más de 30 años de luchador profesional, además de ser gran maestro de la Escuela de Lucha Libre del Consejo Mundial, dando grandes frutos y baluartes en este escenario de la arena México. El gran maestro Arcángel de la Muerte nos ha dejado un gran vacío. De esta manera el Consejo Mundial de Lucha Libre y toda la familia luchística se une a esta pena que embarga su familia deseándole una pronta resignación. El maestro Arcángel de la Muerte ahora ya descansa en paz. Y aquí, en la arena, México se le rinde un gran homenaje, despidiéndolo como los grandes se merecen. Con un minuto de aplausos, descansa en paz, ¡Arcángel de la Muerte! ¡Arcángel de la Muerte! Gracias. ¡Arcángel de la Muerte! ¡Arcángel de la Muerte! ¡Arcángel! ¡Arcángel! ¡Ra, ra, ra! En el mejor escenario del planeta Tierra se rindió un minuto de aplausos para el Arcángel que se nos acaba de adelantar en el camino. Un gladiador que no solamente fue eso, sino también un maestro del Consejo Mundial. Así es, efectivamente, el hombre originario de la venta de astillero allá en el estado de Jalisco nos ha dejado. Queda en el recuerdo de un estupendo luchador y un gran maestro luchístico. Se presenta por la esquina ruda, Luciferno, Efesto. ¡Arcángel de la Muerte! ¡Arcángel de la Muerte! ¡Arcángel de la Muerte! ¡Arcángel de la Muerte! ¡Arcángel de la Muerte!